Hola, esta semana estamos desde Lima. Me volví a encontrar a mi gran amigo Luciano, que nos conocimos a la Argentina. Comimos buenos, ¿sabes? Comimos ricos, ¿sabes, compadre? Y ahora el destino nos ha juntado una vez más. Nos ha vuelto a juntar. María José es la banderada de la gira del ceviche, entonces pues también... No me voy a dejar a poco fuera. No, era imposible. ¿Qué te matas en la gira contigo? ¿Has venido? Yo he venido. Es, yo diría que una de las cevicherías más originales y más interesantes que hay en Lima. Han roto un poco con el concepto del clásico ceviche. Y además, en Rica hace básicamente lo que quiere todos los días, compra el pescado más fresco. Estoy impresionado con el emplatado de esto. ¿No me ha dado cuenta? Efectivamente tiene una hormiga culona. Una de novena muy distinta. Tiene un dulce por la maracuyá. Y la hormiga lo que le da es como un tema un poquito crocante. La salsa que tiene en el fondo, no es el típico de ácido. Sí, es más bien dulce. Dulce picante. Uy, y este maíz cancha, que es otra cosa. Un brindis por eso. El canal debe como panela. Los chilganos son como, es como un gin tonic, pero con grispo. Te gustó más que el primero. Dulce el primero, no me mató. Si tiene una vibra muy amazónica. Sí, súper aprobado. Es rarísimo porque es un ceviche caliente, es un calor y aprobado. Tulio, ¿qué te pareció? Delicioso. Impresionante, realmente. Me encantó. Sabes que le sentí mucho que le estaba preguntando como una mantequilla en el fondo. Y este sí está un poquito más ácido. De los tres, ¿con cuál te quedas? Yo lo vi con este. ¿Qué tal? Me encantó. Definitivamente también me quedo con el tercero. Me parece una cosa súper diferente. Es más callejero de alguna manera. Hay un sitio en el que uno se espera unos platos de estos. Y el nivel de la comida para que lo ocupase el dinero es lo mejor en el restaurante. Pues hay castorías. Así que o más no me alcanza. Siento así ojo un poquito mejor. Pero en precios no. No hay más comando. Estamos yendo a la red. La red es este restaurante que tengo que es mítico y delicioso. Ok. Entonces es comida peruana, criolla. Sumamente bien hecha. Comida que te hace feliz. Exactamente. La comida para el alma. A mí todas las comidas me hacen feliz. So the food peruana. Que es la versión de este restaurante de algo que se come en muchas carreteras en la calle. Que es el ceviche acompañado de chucharrón de calamar encima. Tiene carácter como más tradicional. ¿Una delicia? Acá creo que sí. Se siente un montón el limón. Pues el chucharrón de calamar. Pues esto si no tiene tierra. Calamaro o camarón frito. Me dieron a mí donde era. Fit. Cuando yo pienso el ceviche, este es el sabor que a mí me... Hemos comido una delicia. Yo creo que tuvimos que tomar la decisión de si queríamos un postre para compartir o no. Pero obviamente me faltó ahí la fuerza de voluntad. Yo tenía pensado ponerle este video, gira de ceviches, pero no sé si se nos desvirtuó un poco el concepto. La primera se desvirtuó por el tema del cóctel y esta se desvirtuó por el tema que... De que comimos de todo. El primer ceviche novedoso, distinto, arriesgado. El segundo es justo lo que uno espera cuando pide un ceviche y me hizo muy feliz. Los chilcanos han sido la columna vertebral de esta gira productiva. Estamos oficialmente llenos, pero llegamos al último sitio de nuestra gira que es la mar. Oficialmente llenos hace tres horas. Teníamos que ir a la mar. Teníamos que ir, me han escrito un montón y tenía realmente ganas de probarlo. Esta vaina, que es maíz, que se llama cancha, es lo peor que le puede pasar a uno porque es lo más adictivo del mundo. Entonces uno se sienta y pasa exactamente. ¿Ya con la canchita? Es absolutamente imposible no comérselo. Madre, es como por reflejo. Muy top. Si tiene un toquecito picante. Mi favorito de todos tiene que haber el carretiero de la red. El tercero, el que era como una patarazca. El amazónico. El primer restaurante, el amazónico. Me pareció muy interesante, muy raro. Comimos ceviche de erizo y ceviche de conchas negras. Ambos supuestamente son afrodisiacos. Yo me siento sin novedad. El sitio es de los tres, es el más bonito. Buena variedad de ceviches, yo tuve la cantidad de los todos. Yo tal vez me quedo con este. Tal vez este me pareció como en balance, el mejor de todos. Hubo comida, me gustó más el primero, gargada. Y esta gira no podía terminar, sino un final dulce. Turrón de doña Pepa. Merengado de chirimoya. Y el suspiro de la imagen. Todo el mundo tiene opiniones diferentes, pero creo que al final eso es parte de lo que viene de la comida. Exactamente. Senna nos dijo que estos eran los postres que hay que probar y nos hicieron. Impresionante, de verdad. Muchas gracias por ver el video. Esperemos poder seguir viajando. Hemos pasado espectacular en Lima. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y seguirme en mis otras redes sociales. Y pues sí, sigan a María José porque qué. Ahí verán si no. Entra yo. Entra yo. No 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 ¡Gracias!